Seguramente alguna vez te dijeron, bajate de la moto, bajate, bajate de la moto. Ahora hay que ampliar, bajate de la bici, bajate del auto, bajate del bondi, porque ahora la onda es caminar. Verónica Castañales, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Caper, buenas noches. Siguen los cambios en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que informarles, comunicarles, darles la noticia que las calles 25 de Mayo y San Martín también serán peatonales. Digo también porque ya hay varias que se han convertido en este último tramo, como por ejemplo Reconquista y Suipacha, y eso ha dado muy buen resultado. Es un área restringida para los vehículos particulares, para la circulación, y también están cambiando los recorridos de varios colectivos. Esto va a suceder en las calles San Martín y 25 de Mayo. A partir del año que viene, las obras comienzan a partir de septiembre. En unos días nada más ya van a estar trabajando para que la peatonal en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires se extienda y así podamos disfrutar de caminar unas cuadras más y también de que estas cuadras tengan otra vida, que no solamente sea en el epicentro de administraciones y de oficinas, sino que de noche recuperen el ritmo de lo que es una peatonal y sea una zona de paseo, además de preservar todo lo que es este casco histórico que está en este lugar de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de edificios. ¿Está Martín donde están los barcitos irlandeses? Exactamente. Así que por ahí se va a poder ir caminando, encontrarse. Sí, 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 me gustó. Es otra cosa una peatonal. No, le da otro marco a la noche sobre todo. Es como la ruta del bacalao en España, pero llevada a Buenos Aires. Exacto. Una idea sí está teniendo el gobierno de la ciudad. La van a llevar a cabo a partir del mes de septiembre. La obra es bastante grande, tiene una inversión de más de 250 millones de pesos, pero la verdad que es muy buena sobre todo para los comerciantes porque le va a dar otra vida y otro estilo a esa zona tan linda. Es como recuperar esa zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires.